La abrupta salida de Adamari López de Telemundo sigue generando reacciones entre sus fans y sus compañeros, algunos de los cuales no están muy contentos por cómo se ha producido. Amigos de la presentadora puertorriqueña como Quique Usales, Giselle Blondet, Ana Jurca y más talentos de la cadena hispana le dedicaron este viernes emotivos mensajes. Yo te llevo dentro de mí, tu generosidad, tu cariño, tu dulzura son infinitas y tu amistad es para toda la vida. Lo mejor está por venir, escribió desde su perfil de Instagram Usales. Más combativo fue un mensaje de una ex productora de hoy día, Lina Bidot, quien en redes mostró su disconformidad por cómo se ha producido la salida de la hasta ahora estrella del show matutino de Telemundo. Bidot se mostró en particular contrariada en la forma en la que la cadena comunicó el despido de López, quien se le dio la oportunidad de grabar este jueves un video poco después de que responsables de la cadena le informaron de que ya no seguiría más en el show. Aparte de que la sacan, debe leer el mensaje de despedida que le escribieron. Lamenta la ex productora en referencia a las palabras de López en la grabación, en la que asegura su partida es una decisión en conjunto con la cadena. De la misma forma, definió la situación Telemundo en el comunicado divulgado ayer. Telemundo y Adamari López decidieron mutuamente que este es el momento oportuno para que ella deje su rol como presentadora de hoy día, reza el texto. Esa versión contrasta con lo explicado en una fuente cercana a la puertorriqueña, la cual asegura le tomó por sorpresa su despido y que desconocía completamente que ayer era su último día, cuando después del show la convocaron a una reunión. Ella no sabía, aseguró la fuente a People en Español. La noticia la tomó por sorpresa. De hecho, la misma Vido se quejó en un mensaje el jueves de que no se hubiera dejado a López despedirse del público que la ha seguido durante 11 años en ese mismo programa, típico de esta cadena. En el video de despedida emitido en el show de hoy, López luce el mismo vestido con el que hizo el programa del jueves y con el que había grabado poco antes un mensaje en las redes para anunciar que el programa pasaba a ser de 4 horas a partir de la semana próxima. ¡Gracias!